Desde el miércoles que Luis Camilo Riveros Quintana se encontraba desaparecido luego de salir pasada a las 3 de la tarde en su bicicleta desde su domicilio ubicado en el sector norte de Temuco con destino desconocido, pasando varias horas sin que regresara al hogar ni contestara los intentos de comunicación de familiares y amigos. Es así como durante la jornada del jueves las redes sociales viralizaron su fotografía con el llamado angustiado de su hermana para poder conocer cualquier información de su paradero. Una búsqueda que lamentablemente finalizó pasadas a las 7 de la tarde cuando el cuerpo del joven de 21 años, estudiante de ciencias políticas de la Universidad Católica, militante de la juventud del Partido por la Democracia y sobrino del senador Jaime Quintana, fue encontrado sin vida en una quebrada del Cerro Mariposa. Fue encontrada por familiares, este joven comúnmente venía a hacer mountain bike a este sector y eso hizo que los familiares presumieran que podía estar por este lugar y en definitiva de esa manera fue encontrado. Hay una investigación, hay que culminar las pericias que está efectuando el laboratorio de criminalística de la PDI y en base a eso se va a determinar la conclusión de la investigación de fin día. Según los antecedentes de Fiscalía y la Policía de Investigaciones, el joven se habría suicidado por ahorcamiento, descartándose de manera preliminar la participación de terceros. Junto a él en su ropa fue encontrada una carta dirigida a sus familiares. El cadáver no presentaría lesiones tributas de terceros, no obstante dentro del registro de las vestimentas se encuentra una carta la cual indica los motivos por los cuales habría determinado esta persona a quitarse la vida. De acuerdo a la análisis e interpretación del sitio de suceso, la persona habría llegado sola acá y había procedido a quitarse la vida. El cuerpo fue levantado por el servicio médico legal para posteriormente ser entregado a sus familiares, quienes horas antes habían recorrido los lugares que frecuentaba el joven, dando finalmente con su paradero una afanosa búsqueda con el peor resultado posible y que mantiene conmocionados a quienes lo conocían y querían, así como también al mundo político cercano al senador Quintana, que a través de las redes sociales hicieron llegar su apoyo al difícil momento que vive la familia tras la partida de este joven.